Hace un mes atrás, to' lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolamos un Philly pilotando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley En lo oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le creas Yo estoy al 100, como la ventana de mi Mercedes No aguanto la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la pálida Es la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blum dentro de la habitación No haciendo cosas feas Una serpiana en la que no puesta en posición Baby, cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la cama Una, voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de malditos Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le creas Contigo estoy al 100, como la ventana de mi Mercedes Ven, no aguanto la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Si la llamo se activa, cae con las amigas Traen porro en cantidad El party es simpantiva, eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar partiendo la lámita Porque es una satira contigo, bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Hoy la guardo yo, esa no va polifan Vamos pa' mi cama, terminemos el tran Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le creas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le creas Tírame una foto, toto La subimos y que se enteren toto, toto Que de esa nave yo soy la piloto, toto Y si tu novia quiere, hacemos noma Todos hacemos noma Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la deje Llegamos a mi casa, la puse en una matriz Ella sabe quién soy, ya quiere que le deje Bandido Para mí, yo tengo un master difícil Pero si tú quieres, te lo dejo easy La cachorita, me dice Niki Una matadora y es una bici Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le creas Tírame una nube Ya no hago una foto o un video pa' retube De toda la gata, la masa tira el que tuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube